Para limpiar las caranas podemos usar tacones de camioneta forrados con lija o en su defecto podemos hacer una broca de corte circular para limpiar los fondos. Yo no acostumbro limpiarlas muchas porque es mucho polvo y el polvo es alérgico. Entonces, vamos a limpiar una. Bueno, está sucia hasta la próxima. ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 4, 5, 5, 6! ¡2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! ¡1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11! ¡No! 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 Es con suavidad, no tienes que meter presión. Si metes presión, te va a todo el fondo. Ahí va. Si queremos un tutorial más fino, podemos hacerlo, pero vamos a dejarlo así. No lo vamos a dejar muy fino. Pues como ven, con estos que son brocas circulares, le quitan la broca interna, la guía y con eso limpia. Que le sirva.